Después de tanto escuchar los nombres Joel Díaz y Elisa Muñoz, quienes lamentablemente protagonizaron la tragedia de Villa Atagracia, es tiempo de conocer a los seres humanos de la mano de las personas que le conocieron. En este capítulo de Impolíticamente Correcto, tendremos en tan solo segundos una interesante conversación con la pastora Carmen Milano, quien fue la persona encargada de llevar al mundo del cristianismo a Elisa Muñoz, quien, como ustedes saben, ya lamentablemente no se encuentra en el mundo terrenal. Pastora, muchas gracias por compartir con nosotros desde Italia. Es importante este ratito. La pastora se encuentra ahora mismo en Italia y está compartiendo con nosotros a través de Zoom. Pastora, cuénteme brevemente cómo conoce usted a Elisa Muñoz, la joven pareja esposa de Joel Díaz, y en qué momento o hace que tanto ella ya venía siendo cristiana. Muy buenas tardes. Como pastora conocí a Elisa Muñoz en el año 1214. Nos encontramos en un salón de belleza y desde ese día, desde ese momento, compartimos. Y Elisa comenzó a frecuentarnos, a frecuentar la iglesia, a visitarnos. Y a los tres días de haber estado en la iglesia, el Señor tocó su corazón. Pero eso fue en Italia o República Dominicana? En Italia, Milano. En el año 2014, en Milano. Sí. Es decir, que ella tenía ya entonces alrededor de seis años siendo cristiana. Claro. ¿Cómo usted la describe como persona a ella? Una joven muy maravillosa y de admiral, porque viendo que fue tan joven, ella muy atenta y vi la vida progresiva. Ante todo eso, que su vida cristiana fue una vida progresiva. Elisa, su conversión fue inmediatamente una transformación, un cambio, como suele ser en todo cristiano. Y en ese mismo año, nosotros la bautizamos y a los dos años ya Elisa estaba ejerciendo un ministerio con los jóvenes en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios regenera, cambia, transforma el hombre. Y Elisa tuvo un llamado para trabajar en la obra del Señor aquí. Y lo hizo muy bien, lo ejerció muy bien. Damos testimonio a los jóvenes y toda la congregación, porque no tenemos que decir nada, nada contrario. Todo el contrario, sino es que en realidad la joven dio frutos. ¿Cómo se da el paso de ella llegar o volver más bien a República Dominicana? O sea, ¿por qué Elisa vuelve a República Dominicana y no se queda en Italia? Elisa, como toda joven soñadora y pidiendo siempre la dirección del Señor, me comenta y me dice, pastora, estamos orando. Estoy orando porque siento el llamado y siento de establecerme en República Dominicana. Y el sueño también de ella era de ir a vivir con su madre, que su madre le estaba haciendo viajes para Estados Unidos. Es decir, que ella va o vuelve a República Dominicana porque siente en términos espirituales el llamado de Dios. Esto para personas como nosotros, en el caso mío que soy agnóstico, confieso que es muy difícil procesar este tipo de cosas. Pero sé que hay millones de personas en el mundo que actúan porque sienten que algo superior a ellos les dicta que tienen que dar tal o cual paso. Así es. Pero una preguntita, usted como ser humano, usted como cristiano o cristiana, no puede evitar sentir que ese poder superior que hace que ella abandone Italia y vuelva a República Dominicana para culminar su vida de una forma tan lamentable? Yo diría que visto desde fuera, es casi inevitable sentir como que ese poder superior te ha traicionado y te ha llevado a una trampa o una emboscada. Es que Dios cobra por sendero misterioso y Dios hace un llamado al hombre, ¿no? Y es inevitable realmente porque el llamado de Dios te persigue y no te deja estar tranquilo. Y como decimos, ese Dios es soberano y él permite y hace como él quiere. Dios ha permitido esta tragedia y ha utilizado estos dos jóvenes para hacer algo, para hacer algo en República Dominicana. Y eso nosotros lo hemos entendido, lo aceptamos, que Dios ha permitido todo esto para él glorificarse. Pero, pastora Carmen, yo no voy a caer aquí en un ejercicio estéril en el debate de la teodisea, de por qué si Dios es tan bueno permite que ocurran cosas malas. Debo, digamos, manejarme en el terreno de caramba, de que ese tipo de cosas quizás de repente el ser humano nunca tenga respuestas para ellas. Pero, otra cosa, ¿qué tiempo tenía ella en República Dominicana justo antes del desenlace, digamos, que dio al traste con lo que hoy día todos estamos lamentando? Sí, un promedio de algo casi cerca de dos años, menos de dos años. Tenía menos de dos años en República Dominicana. ¿Y cómo era la comunicación entre usted y ella cuando ella, o después de ella, de decidir volver a nuestro país? Bueno, ella me comunicó que había encontrado un lugar donde congregarse y que estaba ejercitando, trabajando con los niños. Desde acá, ella tiene una amiga de la iglesia que están siempre en contacto, hacían la obra misionera de llevar cosas, indumentos para la República Dominicana, para los niños pobres. Y esa era su pasión. Bueno, aparte de lo que era la obra misionera, porque ella estaba haciendo una obra misionera, estaba evangelizando. Ella hacía la obra con los niños y era respaldada también desde acá. O sea, que Elisa, luego de volver a República Dominicana, trabajaba con niños de escasos recursos y captaba bienes que le serían de utilidad desde Italia. Sí, así es. Y cuando ella llega, ¿ella llega directamente a Villa Altagracia o ella se traslada a Villa Altagracia porque conoce allí a su pareja? ¿Cómo es ese rejuego? Bueno, no puedo dar muchos detalles, pero a lo que sí he sabido por medio de ella sí que se conocieron visitando, sabes, uno se hace confraternidad de hermanos y ella llega a Sabana Perdida y en la confraternidad conoce, se conoce, conoce a su pareja. Entonces, es decir, en esa nueva iglesia que ella conoce acá en República Dominicana es donde conoce a su pareja. Sí, claro. Y más o menos, ¿sabe usted qué tiempo tenían ellos juntos antes de casarse, ya que se ha dicho que tenían apenas dos y pico de meses de casados? Sí, el transcurso fue de uno de siete a ocho meses. O sea, ellos duraron alrededor de ocho meses antes de dar el paso para casarse. Sí, de noviasco. Ok, perfecto. Luego de que ella vuelve a República Dominicana, ¿hizo algún viaje o se mantenía en contacto con Italia pisando suelo de Milano intermitentemente o nunca más volvió? Nunca más volvió. O sea, que ella ya tenía la resolución de quedarse de manera definitiva en República Dominicana. Sí, pienso que visitaría la Italia, pero no de la manera de establecerse de nuevo acá. ¿Le confesó a usted, Elisa, cuál era el sueño de su vida a mediano y a largo plazo? Eso que se conoce como el plan de vida de cada ser humano. O sea, ¿qué quería ser ella? ¿Cómo se visualizaba, no? En lo adelante. Sí, su pasión ante todo era de estar en esa área de pastor. Eso era lo que ella amaba, amaba las almas. Bueno, de ahí esto tendría que describirlo bien sus pastores, con los cuales ella se estaba trabajando. Pero sí, siempre se inicia con la obra, un campo blanco, como ella lo estaba ejerciendo, haciendo la obra misionera. Usted sabe que particularmente yo desconozco ese mundo. Y la terminología que quizá usted usa, sí, de repente, como que me sean ajenas. Pero si es posible que usted edifique brevemente a quienes están viendo este contenido, de cuál es ese proceso que se da para un cristiano llegar a ser o a ocupar el rango de pastor dentro de una iglesia. Y puedo explicarlo brevemente. Primero está el paso de que Dios hace un llamado. Dios hace esos llamados. Segundo paso está la preparación y luego está la enviación. Entonces, el pastor padre se encarga de formar y luego de enviar a ejercer el pastorado. Y eso creo que es lo que han hecho los pastores. Ok, ejercer el pastorado. Perfecto. Pastora, no sé si usted sabe algunas versiones alternas que están corriendo en República Dominicana en torno a este hecho. Pero esas versiones involucran directamente a, digamos, la vida privada de Joel Díaz, así como de Elisa Muñoz. Yo no voy a repetir punto por punto lo que se dice de ellos. Pero incluso en el caso de Elisa, es bueno lo que usted ha dicho porque aquí corrió una versión malsana por WhatsApp que hablaba de otras cosas que ella hacía en Italia. ¿Qué era todo lo que Elisa hacía en Milano? Usted que estaba compartiendo con ella constantemente. Sí, Elisa fue para mí, ha sido como una hija, porque estuvo muy cerca de mí. Y ella se entregó a la obra de Dios en lleno, pero en lo secular su trabajo ha sido de estética. Y ella trabajaba, una muchacha muy trabajadora, una muchacha muy diligente, una muchacha muy obediente y siempre dispuesta a ayudar. O sea, ella trabajaba en una tienda estética, un salón o cosas por el estilo. Sí. Ella, ok. Ella trabajaba con el pelo, los labios, las manos. Las uñas, sí, sí, masajes. Ok. Eso es muy, muy importante, aunque es algo cotidiano, pero es interesante recalcarlo porque esto, tomando en cuenta que usted, que ella era su mano derecha, esto tumba por el suelo, esa versión malsana que corrió, que mucha gente la, digamos, se la endilgó a elementos internos en la Policía Nacional para evitar o para más bien desligar a la institución como tal de este hecho. En el caso de Joel Díaz, ella nunca le contó nada de él, es decir, cómo era Joel, digamos, como pareja o más bien como pastor, incluso algo que nos pueda dar un indicio a nosotros de conocer a los seres humanos más allá de los nombres que tanto se han repetido e involucrado en este asunto, en este trágico asunto. Bueno, puedo decir y confirmar, afirmarnos que ella encontró la persona de su sueño, la persona ideal que toda mujer sueña. Usted llegó a ver el video porque está en internet ya, está en YouTube, el video del momento de la boda de ellos dos cuando se dan el sí. Sí, claro, lo vimos en vivo porque fue transmitido desde allá para nosotros que estábamos aquí. Ah, o sea, que esa boda se transmitió vía Zoom en tiempo real y usted pudo, digamos, puntualmente disfrutar del momento en que ella contrajo matrimonio con Joel. Claro. Yo no sé si usted está al tanto, de que aquí incluso se dijo que Joel tenía supuestamente un asunto ahí. Yo ni quiero repetir eso, pero yo en su momento, que mucha gente lo malinterpretó, saqué el tema porque lo que hice fue exponerlo de cara a los hechos, a las imágenes, incluso la misma forma de vestir del joven, el simple hecho de que decidiese casarse con esta muchacha. Es un perfil de conducta que lo aleja enteramente de lo que se estaba describiendo en el WhatsApp. ¿Usted ha tenido contacto con algún familiar de Elisa luego de la tragedia? Sí, me he contactado con su padre para darle el pésamo. ¿Cómo siente usted que en términos humanos ellos han procesado esto? Es decir, lo han tomado como algo quizás, no sé, algo a lo que existía cierto tipo de predestinación, por así decir. Es decir, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo usted ve que ellos quizás puedan, digamos, conceptualizar algo para lograr salir mentalmente de esto? O sobreponerse a esto, más bien. Bueno, sí, claro, uno como cristiano, porque su padre es un cristiano también de la iglesia evangélica, que aceptamos y acepta la voluntad permisiva de Dios, pero en lo humano se siente, esto ha sido demasiado drástico, esto ha sido algo demasiado doloroso y de una manera muy fea, porque el trato que se le dio a una joven mujer con un sueño y haciendo algo para bien de la sociedad y encontrarse en una situación del género, esto es algo que en verdad nosotros apelamos a la justicia de Dios, pero también la justicia de la tierra, porque han sido establecidas por Dios también. Pastora, hay seis jóvenes policías que están presos en este momento, porque son las personas a las que se les ha acusado de, por así decir, halar el gatillo. Uno de ellos inclusive no tenía permiso para portar armas en su condición de razo o en fin, pero ese fue casualmente el que haló el gatillo de la M16. Nosotros en un análisis breve habíamos dicho de que ese fue el tonto útil, porque ese era el que cuando no tenía arma, inmediatamente se le colocase la más poderosa de todas en sus manos en busca de la gratificación, de experimentar qué se siente disparar un M16. Ese era el que menos filtro iba a tener. Ahora bien, son seis jóvenes, son seres humanos, pero también sabemos que cumplieron una orden de un elemento que no está con ellos y que quizás debería también estar con ellos. Pero precisamente en ese ámbito de lo humano, si a usted que perdió su mano derecha y una joven que usted quería muchísimo, le toca verse cara a cara con una de las madres de estos muchachos, que le va a decir que ellos solo cumplían órdenes, ¿cuál sería o cuáles serían sus palabras? Bueno, yo podría darle el perdón, pero están las consecuencias de lo hecho. Entonces hay que asumir las consecuencias del equívoco. ¿Usted entiende, pastora, entonces, que en el ámbito de lo humano, jurídicamente diría yo, no hay perdón para esos jóvenes a men de que estaban cumpliendo órdenes? Sí, está el perdón de Dios, que ellos se arrepientan, nosotros le perdonamos como iglesia, pero creemos y queremos la justicia también en la tierra. Bien, ¿hay algo acaso que, Elisa, y aquí voy a requerir que usted haga un ejercicio mental, mnemotécnico, ¿hay algo que, sabiendo usted que ella se fue tan a destiempo, prematura, ¿hay algo que ella le haya confesado alguna vez? Que usted diga, caramba, se me fue la muchacha sin haber logrado esto, esto, aquello. No, porque creo que ella fue en busca de su sueño. Ella persiguió el sueño de Dios en ella. Ok, pastora, gracias por sus declaraciones, quisimos hacer un ejercicio en donde se tratase de conocer a los protagonistas involucrados más allá de la mera repetición de los nombres en la opinión pública, en el Mass Media. Esperamos que esto haya servido para que usted, que compartió este tiempo con la pastora y conmigo, conozca un poco más de Elisa Muñoz, más allá de la reverberancia de su nombre. Pastora, ¿viene usted pronto para acá, para la República Dominicana? Claro que sí, pronto. Bueno, gracias pastora, suerte por allá, cuídese mucho, o sea, nos cuida más bien por Italia. Que Dios me le bendiga, y desmentimos todo, desmentimos todo, esa calumnia, y esa difamación que se le ha hecho a esta joven mujer. Bueno, precisamente por eso hemos querido traerla acá en Impolíticamente Correcto, porque es un ejercicio para que dos personas que perdieron la vida de esa forma, no sean luego entonces aniquiladas en el campo de lo moral y la adiquilar. Discúlpeme que agrego algo, ¿quién más que su madre espiritual que vio nacer esta joven mujer en el cristianismo, puede dar testimonio de ella? Carmen Julia Rodríguez desde Italia, da testimonianza de Elisa. Así es pastora, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.